Bonjour, en este video vamos a ver cómo traducir el verbo español necesitar en francés con frenchspanishonline.com. ¿Por qué interesarse en ese verbo? Es que él tiene dos significados en francés. Necesitar puede significar obligar o también tener la necesidad de algo y estos dos verbos necesitan también dos verbos en francés. Cuando necesitar significa obligar usamos el verbo falloir en francés. Falloir solamente existe en la tercera persona del singular. Il faut. No hay otras personas. Así que para traducir necesitas un sombrero vamos a decir il te faut un chapeau. Es como decir se necesita a ti un sombrero. Il te faut un chapeau y se usa el pronombre il cada vez. Para traducir yo necesito más tiempo. Igual vamos a usar il. Il me faut plus de temps. Se necesita a mí más tiempo. Necesitamos agua. Il nous faut de l'eau. Cuando se trata de cosa en general se dice falloir de con la preposición de. Necesitan sombra. Il leur faut de l'ombre. Y otro ejemplo. Necesita vacaciones. Bueno, si se trata de un hombre vamos a decir il lui faut de vacances. Pero también para mujeres. Il lui faut de vacances. Ahora vamos a ver el segundo sentido de necesitar. Tener necesidad de. En francés usamos esta vez el verbo avoir besoin de. Que podemos conjugar normalmente. Necesito agua. Si no voy a morir. J'ai besoin de. Es una necesidad. Necesitamos dinero. Nous avons besoin d'argent. Aquí lo podemos conjugar sin problema. Necesito comer manzanas. Bueno, si es una necesidad. J'ai besoin de manger de pommes. Ok. Bueno, ahora entienden cómo traducir necesitar en francés. Si me necesitas, me puedes escribir. C'est fini. Au revoir et bon francés.